Mientras tanto, el director de la Policía Nacional Civil habló sobre la detención de los empleados administrativos que son acusados por la Fiscalía de los Delitos de Estafa y Peculado por la supuesta confección de uniformes de la institución y que nunca se realizó. Dice que la institución pagó cerca de 300 mil dólares por dicho contrato. Se trata de un caso en el cual se hizo la contratación en el año 2014 para la adquisición de tela y la confección de uniformes de la Policía Nacional Civil. Y una empresa ganó o le fue adjudicada la confección de uniformes en ese año y estos uniformes nunca se confeccionaron. La investigación inició cuando la persona encargada de la empresa llegó a la Policía Nacional Civil a decir que quería devolver la tela. Y según la Fiscalía, son siete elementos del personal administrativo de la Policía Nacional Civil los detenidos, entre ellos el jefe de bodega, jefe de la OASI y jefe de suministros. Ellos fueron capturados tras órdenes de la Fiscalía General de la República por el delito de peculado. Los agentes son acusados porque se pagaron 239 mil dólares a una empresa por confeccionar uniformes policiales, pero de 27 mil unidades solo entregaron 13 mil a la corporación policial. El representante de la maquilera se encuentra prófugo de la justicia. ABA no confeccionó la totalidad de los uniformes y tanto las personas detenidas, la jefe de la OASI, como los bodegueros, como los administradores mismos del contrato, fingieron que la policía había recepcionado la totalidad de los uniformes. La policía, al tener a la vista las actas de recepción de los uniformes, que repito, nunca ingresaron a la policía, emitió las órdenes de pago. La policía, al tener a la vista las actas de la policía, que repito, nunca ingresaron a la policía,